Muy bien, 7 de la mañana con 19 minutos, estamos de regreso amigos, seguimos con más noticias, rápidamente queremos aprovechar el tiempo y dar la bienvenida a nuestro siguiente entrevistado. Muchísimas gracias en esta mañana a Juan Carlos Banda, él es director provincial de la Secretaría de la Juventud, haciendo pues gestión y algunas novedades que quiere contarnos en esta mañana. Se viene una importante agenda de actividades precisamente por el Día de la Juventud y luego ya nos atentramos también a la formación política o en varios ámbitos sociales que es importante para los jóvenes a nivel nacional. Juan Carlos, bienvenido, iniciemos por favor. En el mes de agosto, los chicos, los jóvenes de Cuenca, de las provincias Amaz de Azuay, Cañar y Morona Santiago, ¿qué es lo que pueden hacer por favor? Bienvenido. Muy buenos días, Willio, a toda la ciudadanía, un bendito día, que podamos tener una excelente jornada. Realmente es importante, nosotros queremos dar a conocer, nosotros somos una Secretaría Técnica de Juventudes, somos una cartera de Estado, tenemos un rango de ministerio, también tenemos nuestro Secretario Nacional Técnico de Juventudes, que se llama Elías Tenorio, que es un compañero que ha habido algunos procesos formativos de jóvenes y el día de hoy está asumiendo un cargo de representación y toma de decisiones a nivel del país en el ámbito de los jóvenes. Decisiones que eran importantes, ¿no? Importantes y que los jóvenes realmente nos merecíamos ser un representante. Así es. Y el presidente Lenín Moreno, el gobierno nacional, ha apostado por la creación de la Secretaría Técnica de Juventudes para enfocarnos directamente en el trabajo, en el trabajo netamente para el sector de jóvenes en todo el país. Es importante, Wilo, comentar a la ciudadanía, nosotros tenemos algunas acciones que hemos venido desarrollando, nosotros es una Secretaría nueva, creen en el mes de mayo del anterior año, pero no obstante hasta el mes de noviembre comenzamos con unas labores. ¿Por qué? Porque era necesario tener toda una conformación para la Secretaría y qué es lo que íbamos a hacer. Personería administrativa, jurídica también, que es bastante importante. Y sobre todo enfocarnos en qué acciones vamos a dedicarnos, no somos la Secretaría Técnica de Articulación de las Políticas Públicas de todos los sectores de los jóvenes. Después de ello, pues, nosotros tenemos un proyecto emblema, que se llama Impulso Joven, que es un programa que se divide en tres ejes. El eje de empleo, el eje de educación y el eje de emprendimiento. Y en el eje de emprendimiento es importante lo que queremos dar a conocer a la ciudadanía, por lo que alguna vez comentamos contigo y con todos los jóvenes. Es todo el mecanismo para que los jóvenes puedan acceder a créditos, para que puedan emprender, dar inicio a sus ideas o puedan ya capitalizar algún emprendimiento que esté a medio caminar. Créditos desde la banca pública, ¿no? Sí. Hablamos con Ban Ecuador directamente. Ban Ecuador precisamente. Es un proceso muy sencillo. Los jóvenes se inscriben en nuestra plataforma nacional, que es www.juventudes.gov.es y registran sus datos personales y registran a dónde quieren enfocar su emprendimiento. Después nosotros, de acuerdo a dónde está enfocada provincia, les direccionamos con los ministerios. ¿Cómo? Si el proyecto está destinado en el tema turístico, direccionamos con el Ministerio de Turismo. Si el proyecto está direccionando el tema de productividad con un plus, con algo adicional a lo que podemos sembrar en nuestros territorios, con el Ministerio de Productividad y el tema productivo agrícola con el MAC, ¿no? Esa asesoría les dan ustedes, ¿no es cierto? Cuando se acercan a la Secretaría Técnica y les dicen que estos son los pasos que pueden seguir. Exacto. Se inscriben en nuestra plataforma, nosotros les direccionamos de acuerdo a lo que está enfocado, a los ministerios. Y los ministerios son nuestro ecosistema de instituciones quienes les capacitan en dos temas fundamentales, hacer un plan de negocios y tener un plan de negocios para que pueda dar eficacia a su emprendimiento. ¿Por qué es tan importante el plan de negocios? Porque nosotros queremos que los jóvenes puedan prosperar en su emprendimiento, sepan cuánto van a gastar, cuánto van a invertir. Un estudio de mercado, cuál es el apoyo que va a tener el emprendimiento, la ciudadanía. Y de ahí pasa ya al tema financiero, eso es el tema no financiero. Y los beneficios financieros ya es con la banca pública, como tú mencionaste, con Banco Ecuador, quienes con unos pocos requisitos, expocos requisitos, pueden hacer ya los créditos de 50 hasta 15 mil dólares. Y después un cuarto paso, digamos así, que es que los propios ministerios son los encargados de poder seguir dando el seguimiento para que los jóvenes no fracasen en su emprendimiento. Juan Carlos, es importante decirles también a los cuencanos en esta mañana y a la gente que nos observa, esta necesidad nace en muchas de las ocasiones, porque chicos de 18 años, si bien ya están en la universidad, están estudiando una carrera, pero necesitan emprender. Porque luego de 5 años, 6 años, si bien salen de la universidad, no han tenido experiencia en nada, no han tenido el apoyo del Estado, en este caso que ustedes los van a proporcionar, no tienen ninguna experiencia y es difícil encontrar un empleo. Se gradúan a los 22, pero encuentran trabajo a los 30. La idea de este proyecto, que te felicito porque es bastante, bastante motivador, sobre todo para los chicos, para los jóvenes, es que durante este transcurso de formación ellos ya puedan tener su empresa quizá referente a su misma carrera y que cuando salgan ya sean grandes empresarios. Sí, es importante, el apoyo del gobierno nacional, lo prometió nuestro presidente Lenín Moreno, inclusive en proceso de campaña, y lo está cumpliendo. Nosotros, por dar unos datos exactos, nosotros hasta el día corte, mes de junio, ya hemos entrenado 133 mil dólares a nivel del país, que todavía es poco, es poco para lo que nosotros planteamos, que es 96 millones de dólares, 22 mil créditos a nivel del país. Pero el proceso de donde todavía está a un poquito de los meses para que comiencen ya a tener todos los créditos, es porque se demora en la estructuración del plan de negocios, que es importante. Entonces, están 500 jóvenes actualmente en el país, recibiendo ya su formación de plan de negocios próximos a recibir el crédito de Impulso Joven. Aquí en Cañar estamos con 20 jóvenes que están haciendo sus planes de negocio, inclusive ya entregamos el primer crédito en Cañar, un joven innovador, un proyecto de fumigar a base de drones, que va a innovar la parte de fumigación en el área, en la parte agrícola. Agrícola, claro. En el Azoy también hemos entregado en el Cantón Paute, una joven de 27 años, María Augusto Ortiz, quien le dieron un préstamo de 15 mil dólares para un invernadero, ¿para qué? Para producir y después comercializar en su restaurante. Y también aquí en el Azoy estamos con 60 chicos haciendo sus planes de negocio. En Morona, Santiago también estamos con 20 chicos inscritos. La posibilidad es que los jóvenes puedan acabar rápidamente sus planes de negocio con conocimiento de causa para que puedan tener éxito en sus emprendimientos. Perfecto, Juan Carlos. Nada más para terminar, por favor, la entrevista. Quisiera que nos cuentes también esta posibilidad, esta apertura que se ha dado a los jóvenes también a través de la formación política y social, ¿no? Hay muchos jóvenes con talento que les gustaría contribuir desde cualquier área para una mejor sociedad, pero que no se les ha permitido. Ahora la van a tener. Por favor, ¿de qué se trata? Es muy importante, William. Nosotros hicimos unos foros donde discutimos políticas públicas de los jóvenes con diferentes actores. Y ahí es algo importante porque inclusive conversamos con jóvenes, y lo dice nuestro secretario nacional, nosotros no somos la secretaría de un movimiento político, nosotros somos la secretaría de todos los jóvenes. Entonces tuvimos las discusiones, debates claros, con argumentos, con jóvenes de diferentes ideologías, de diferentes movimientos políticos, de diferentes organizaciones sociales, deportivas, etcétera, culturales. O jóvenes naturales, ¿no? Totalmente, que quieren participar, que quieren dar su voz, quieren poner su voz al frente. Y discutimos políticas públicas en tema de salud, en tema de emprendimiento, en tema de trabajo, y el tema de participación política. Nosotros en el mes de la juventud vamos a lanzar el Pacto Nacional por Reformación Política, donde nuestro secretario nacional está conversando, todavía estamos siguiendo conversando y acerrando con algunos movimientos políticos, para que ellos destinen un rubro que les da el Consejo Nacional Electoral, ¿para qué? Para que destinen a la formación integral política de los jóvenes. ¿Para qué? Para que existan nuevos cuadros, para que los movimientos no caduquen y pueda haber ese relevo en las entidades políticas. Y que pueda haber, aparte del refrescamiento de ideas, de propuestas en la palestra política, existe realmente esa importancia que muchos discursos, muchos políticos lo dicen, que realmente ahora sí que sea una realidad. Entonces, vamos a tener bastante sorpresa en el mes de la juventud, en el tema de emprendimiento, vamos a tener en el día 1 y 2 de agosto en Cañar, el evento Joven Activo, Joven Sano, trabajando en el tema de políticas públicas de salud reproductiva, en el tema de cómo estar físicamente, inclusive en el tema de salud íntegro, y algunos temas más, como festivales de arte en Santo Domingo, y otras provincias más, y otras ciudades más. Lo importante, estamos como secretaría, permíteme solo decir, estamos ubicados en el Remigio Crespo, en la Coordinación Zonal 6 del Míguez, en el cuarto piso, somos adscritos al Míguez, para que nos visiten los jóvenes interesados en emprendimiento, jóvenes que quieran participar en todas nuestras tareas como Secretaría Técnica de Juventud. Muchísimas gracias. Muy bien, Juan Carlos, sin duda tendremos muchísimo tiempo más acá, y siempre las puertas de Unción Televisión abiertas para dialogar sobre estos temas. Queremos agradecerte por estar acá, y este excelente trabajo al frente de esta secretaría nueva. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, queremos despedirnos. Muchísimas gracias a Juan Carlos Banda, director provincial aquí en Azuay, de la Secretaría Técnica de Juventudes, hablándonos sobre precisamente las acciones que desarrollará esta secretaría con carácter de ministerio, también con representación en la provincia de Azuay. Amigos, en este momento queremos cambiar completamente de tema, y queremos irnos a algo de entretenimiento, ¿no? Marco Castro nos trae un nuevo espacio, un nuevo entrevistado en esta mañana, así que queremos contarles sobre Boris Vintimilla, uno de los cantautores muy conocidos en la ciudad. Luego de la nota, comentamos. Paranduleando. Llega a ustedes... ...